¡Extremo, extremo! Yoel Santo, hermano, bienvenido. Yoel, bienvenido, mi amor. Qué placer tenerte con nosotros, de verdad, que todo el equipo de Extremo, Extremo te estaba esperando y estamos más que complacidos con tu participación que aún sigue. ¿Cómo te sientes? El placer es todo mío estar aquí. Es como una bendición acompañarlos en esta tarde. Súper contento. Sabes, además de tu carisma, se destaca en ti esa gran voz y, o sea, cantas precioso. Eso es parte de una preparación, ¿cierto? Bueno, sí, mis influencias vocales vienen del R&B y también estudié canto aquí en Santo Domingo con la profesora Carolina Hernández. ¿Está por ahí? Sí. Ah, qué bueno. Mira, Yoel, sabemos que tu carrera va viento en popa. Estás postulándote o ya eres el bachatero revelación más importante de la música, de verdad. Para mí ya lo es. Lo dicen las personas expertas y sabemos que cuentas con la calidad, con la proyección internacional que se anda buscando en estos momentos. ¿Cómo te sientes de estar viviendo un momento tan bonito en tu carrera? Bueno, como te digo, es como una bendición porque el miedo de todo artista es pasar desapercibido y ya esa línea la sobrepasamos, gracias a Dios. Háblanos, ¿cómo están las presentaciones que tienes en proyectos, en carpetas? Bueno, este viernes vamos a estar en Doñanas y el Santiago, el día 3 de septiembre también. Vamos para Puerto Rico en noviembre y tenemos algo para España también. Mira, tú eres uno de mis artistas favoritos, pero otra de mis grandes artistas favoritas es Miriam Cruz, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Quiero que en este momento le mandemos un beso y le mandemos a darle felicidades. Que esta noche nos juntamos en Yeltsin con ella. Dice así para Miriam. ¡Felicidades a Miriam Cruz! Tú sabes que la adoramos, muchas bendiciones, muchos éxitos y al igual que tu carrera, que vaya viendo en popa la de ella y la tuya porque de verdad que cuentan con el talento para representarnos. Dicen que cuando hay talento realmente no se necesita tanto y sé que tú eres, estás en la cúspide del talento. Aquí todos están impresionados con tu presentación, incluyéndome. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con un tema que yo hacía en la agrupación que comencé, se llama Sin Ti. Bueno, para Marcos y Marilín que cumplen 20 años de casados, un beso y a toda la gente linda que nos sintoniza. Joel Santos en De Extremo a Extremo. La música no se detiene en De Extremo a Extremo. Lo mejor es música y imagen también. I love this song. Si me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, sus ojos eran trozos del dolor, como olvidar ese mirar desolador, detente, ven amor, ven amor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, ay no sé ni quién soy, no sé, no, no, vivir si no es contigo, Ay si te ibas y yo no sé ni quién soy, no, 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 si no es contigo, si no es contigo. Hey! Amigo No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sin miedo, tanto amor No quise abrir, sólo que nada, o te diga adiós Sólo adiós No sé vivir si no es contigo Ay, sin ti Yo no sé ni quién soy Ay, no sé, no, 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 no Déjate en el olvido, mi amor Ay, sin ti Yo no tengo, yo no tengo valor Ay, sin ti No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti No, 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 no Ay, sin ti No puedo vivir más sin ti Dios ha decidido que este sea el momento de un joven talentoso La república La república comienza a recibir el impacto de su talento Sigue, sigue, sigue y sigue en el de más calidad Joel Santos Aplausos 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 No, 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 no Ayer pedí que te murieras Que te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ay, ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio, te adeveras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias en mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa soy pagado Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Como jamás lo imaginé Y ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo disfrutara Para que tú lo disfrutara Para que tú lo padecieras Y ayer, 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 ayer Por que tú lo disfrutara Y ayer, 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 ayer Y ayer, ayer, ayer Y ayer, ayer, ayer ¡Gracias!